El suelo de Europa Es la descendiente de Ábalos Romero Es nuestra alegría de dicha sin fin Se dejó esperar largos muchos tiempos Pero la esperanza nunca se perdió Rogamos al Señor para que viniera Y Dios porque es bueno se nos concedió Aña es el nombre que puso la madre Porque es concedido obra del Señor Toda la familia estamos contentos Porque es mi nietita regalo de Dios La niñita hermosa unió más la vida De nuestras familias que felicidad El poder de Dios una algarabía Del regalo hermoso por la Navidad Elevamos al cielo agradecimiento Por danos Señor la felicidad Cuídalo mi Dios que sea muy sana Esta niña hermosa joya del amor Gracias Padre Santo De este gran regalo A nuestra familia Por tu gran bondad No nos dejes nunca Salir del camino Para que por siempre A ti adorar La niñita hermosa que os puestaba se bote yukur a kuaburei y ante cose de ajañoa a yeppino guay sarokumi a eisei ponabamogu arape pelase a jajajuju baja ente boi este hoyo uakos en baraca pesteante base de kendive aine mi Música Trazai te ajeca en bebierete, aico mi ai pute, bebui asmi Y pute a mi cosecua püire cosemandu a voce piripi Y ama esa bombereo putaba cuña y yo que va kuno urupa Da yuhui baise peisa ajay cuba, mi se move aba amue cuña Música Música Toputa o putaba, cajajajajaba, en la peajata boi hijabrae Baise pico, jesejai cubeta, cojamo murendabu ayete Aguica tu haisa, aje preparata, aca mi hanguasego tereza Arupinda y porila je cobiara, xupente al humo murendabu ayete Música 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 Cuanta nostalgia se anida mi alma Por la añoranza de aquel ayer Terroño amado de mi infancia De plena dicha y gran placer Cantarte quiero toda mi vida Con trovas tiernas de vocación Cantos alegres más melodiosa Que han brotado del corazón Música 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 Un divino muy admirado Todo un tesoro del Paraguay Música 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 Entre la fronda de fresca sombra Música 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 Oima cobareja, aoyaje y baje cobe Apeyabe y cojere, upe mandase deja Aoyase yulubimi, porque se ningo canto Se maracayapo y pero, opaba mi ayer o que Aoyco tasegui, peregrino trovador Con mi profundo dolor, hasta a mi va a muer Pae mi vacuema, da haise nema move Apeyabe y cojere, upe mandase deja Apeyabe y cojere, upe mandase deja Apeyabe y cojere, upe y cojere, upe Se yulubi, cojere, upe, da putade ima cojere Oiga, ahora jugame, ojanjubaco tetame Ayo ye une coate, peiko eropo gesa Oiga, tuya yotopá, amoteta amuepe Así nunca va cojere, peiko eropo gesa Apeyabe y cojere, upe mandase deja Cuál luciente mi tierra querida Rica de natura, edén guaraní Un jardín de ensueño, cual divina joya De rica fragancia como el pacholí Los bellos paisajes adornan tu suelo Tan maravilloso y encantador Es un paraíso de cielo azulado Y siempre hay mirado por su esplendor Paraguay heroico y de suave brisa De luna y estrella de pleno pulgor Van iluminando su noche y su alana Puntan ardilla para el corazón Retazo de gloria por su sacrificio Ejemplo de esfuerzo y de hermandad Heredad sagrada, mi terruño amado Un huerto aromado de felicidad Paraguay hermoso de fresca alborada De linda azucena y la pacha en flor Hijo laborioso de mucha pujanza Con su galanera, con su galanura honra la nación Sus verdes pollajes y su serranía Una filigrana por su resplandor Los ríos y arroyos que bañan praderas Presea bendita de la creación Subtitulado por Jnkoil Maravillosa cuerda del arpa, hasta el alma hacen vibrar Mágicas manos que le dan vida, con melodía para gozar El Paraguay es la orgullosa, que bien cultiva su ejecución Y el arpista es el artista, el que deleita el corazón En sus arpegios tan armoniosos, con el talento e inspiración Arrullando nuestros oídos, en tierno canto de una canción Música El arpa siempre fue muy famoso, por todo el mundo luciendo está Van regalando zones hermosos, con maestría y arte especial El arpa tiene a sus cultores, engalanando al desgranar Las dulces notas inigualables, como las aves en su trinar Viva, viva el arpa paraguaya, y viva, viva la tradición Con gran pasión siempre emociona, tanta belleza y admiración Música Eres hermosa cual mariposa, y aromada como una flor Todo un adorno son tus siluetas, y una elegancia fuente de amor Mi diosa humana por muy esbelta, divina musa para admirar Tu rosanía de tierna gracia, que me cautiva tu garbo amar Música Con tu boquita color de rosa, con ansia loca quiero besar Gozar la dicha con toda mi alma, toda dulzura para amar Serás mi amada más encantada, que mereza mi pasión Deida airosa que me aprisiona, por tu belleza sin parangón O overhead, era como una flor Y ahorita color de rosa, con ansia loca quero Que falta me hacen tus besos, que triste no verte más Que ganas de abrazarte, que ansia y lejos estar Que puedo hacer mi vida, que verte es mi ilusión Que bueno será querida, que me espere con pasión Que mi deseo es tanto, que siempre sea mi amor Que no me echa el olvido, que sea siempre mi flor Que no me cambie este pido, que no me cause dolor Que sin ti seré un perdido, que morir será mejor Que falta me hacen tus besos, que triste no verte más Que ganas de abrazarte, que ansia y lejos estar Que puedo hacer mi vida, que verte es mi ilusión Que bueno será querida, que me espere con pasión Que mi deseo es tanto, que siempre sea mi amor Que no me echa el olvido, que sea siempre mi flor Que no me cambie este pido, que no me cause dolor Que sin ti seré un perdido, que morir será mejor Que sin ti seré un perdido, que morir será mejor Espina lastima mi verso amoroso Y moja mis ojos con llanto de miel Le canto a la infiel que hizo penoso Y muy doloroso mi puro querer Un podio de odio nació de repente Señirá en su frente, la quiero dejar Con este rimar a toda la gente Le dejo presente mi gran malestar Delirio, martirio Dejo su cariño Cariño de niño Que quise adorar Tan solo dañar Marcó su destino Y cual peregrino Me hizo llorar Querido perdido Me iré por el mundo Como un vagabundo Limosna pedí Prefiero sufrir Prefiero sufrir y estar moribundo Y ni un segundo con ella vivir Enfermo y eterno se queda mi alma Y nunca la calma podrá alegar No puedo olvidar que una mañana Usando cizaña me fui a traicionar Tribulado a su lado Sufrí su desprecio Y como un necio La quise mimar La quise arrullar Con sones de arpegio Y ella muy lejos Se mandó mudar Cariño agotado Transpiro rendido Por siempre maldigo Aquel traicionar La quiero echar Por siempre al olvido Pues ha fallecido La paz en mi hogar Lo triste persiste Y no le perdono Por eso entono Mi canto cruel Marchito Clavel Guajada de insonio Le dejo el demonio cruel Lucifer Recojo el despoco De dicha perdida Y sangra la herida En todo mi ser Adiós mi mujer Por siempre perdida Ya nunca en mi vida Pretenda volver Música Música Donor de las mamas La reina es el centro de la tierra El es el centro de la tierra El todo es la oro Elige de los nórdanos Y por ahí te vas mi la peña Dejen ver mi ptang y la sieva A este hoy va rosapote Ajeza cuera, aca tuya y ya iba, o mi mide va a carupe Perlita ojera, la muñequita, un boye guaba, petaco a ti O mi voto isha, ya cua si va, jamai ma beba, momurambu Yeruti misha, ikonimbaba, homo joruba, ñanemae Pei guata, ya huero joruba, homo piriba, ñanderete Akoija e imarangatua, e xapuraba, peipugabu Eirete isha, iñeje, eba, a este bointe e cutupazú Eta ese, oye sarupiba, homo a casa se va, isha ishupe Eirete, a niñe, ebe, a nasa ipona, o kote kove Eirete, a niñe, ebe, a niñe, ebe Eirete, a niñe, ebe, a niñe, ebe Eirete, a niñe, ebe, a niñe, ebe Música 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 Tan que dar o máis e rogar o cara O moche guapada máis máis bote Música O moche guapada máis Música 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 Aptepe, hogarenón depe ayesareco, ajeno inderera secunga Aptepe, pañuela Aptepe se mollaje Aptepe, hogarenón depe ayesareco, ajeno inderera secunga Aptepe se mollaje Aptepe, hogarenón depe ayesareco, ajeno inderera secunga Aptepe, hogarenón depe ayesareco, ajeno inderera secunga Música Te declaro un amor sincero, que yo tengo por ti mi amor, amorcito te quiero y te adoro, yo te imploro que me ames mi flor, mi pensar tu has llenado con creces, bien mereces casarme por ti Mi vivir hoy contigo florece, pues me ofrece una dicha sin fin Música 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 Si la ven todo dirán, que no miento ni un poquito, en belleza es un hito, la del cuerpo es cultural, por eso hace suspirar, nunca nadie ha visto igual, su perfume y su hermosura, del deseo te hace embriagar Música